Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Sexist Está por aquí Kirsa Moonlight ¡Holi! Y hoy vamos a enseñaros a cómo jugar contra escudos Es decir, cómo matarlos cuando están en 1 vs 1 Porque hay ciertos personajes que literalmente 1 vs 1 te destrozan Y muchas veces pasa que te encuentras en una situación de 1 vs 1 Contra por ejemplo un montaña que va a ser nuestro primer caso Y te pones muy nervioso, ¿por qué? Porque no sabes jugar contra él Vamos a enseñaros muy fácilmente cómo jugar contra cada tipo de escudos Ya sea en este caso montaña, bleach, fuze o recluta Y en este caso por último lugar, clash, ¿vale? En atacante para defensores Contra un montaña lo que tienes que hacer siempre sí o sí Es si vas a ir contra él, obviamente el resto no puedes ir Por lo tanto tienes que ir siempre en zigzag Es decir, te vamos a la izquierda En el momento que él te mire para la izquierda tú vas a la derecha Y así, ¿vale? ¿Veis? Llegará un momento en el que él no pueda seguirte Porque tú eres mucho más rápido y tú eres el que controla el movimiento Y obviamente le darás, o mejor dicho, te encontrarás su espalda Empecemos con el ejemplo, lo dicho Vamos a intentar cogerle su espalda, izquierda, derecha, izquierda Y va a llegar un momento en el que veis O sea, simplemente con hacer un par de quiebros Esto es igual de fácil hacerlo tanto en consola como en PC, ¿vale? O sea, eso no es culpa de ninguna plataforma O sea, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Y vamos a encontrarle sí o sí las puertas, ¿vale? Porque es así de sencillo Veis que se va dando... Simplemente es derecha e izquierda Vale, haciendo zigzag Nunca vayáis recto a por él, ¿vale? No vayáis haciendo así Porque es una tontería ¿Vale? Es una tontería En este caso porque no me está siguiendo ¿Vale? Porque, no sé, irá lento de sensibilidad o algo Porque realmente que, no sé, voy mucho más rápido que él No enteráis Pero bueno, lo suyo es Yendo sí o sí en zigzag Es decir, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Para que él me vaya mirando En el momento que él me mire, pues La toco junto, pero la contrario ¿Vale? Es así de sencillo Si no lo queréis, en este caso, pegar con el cuerpo a cuerpo Le pegas y disparaos Ahora bien, imaginaos que tenemos al montaña corralado Ponte aquí en esta esquina, Crisá Ponte aquí en esta esquinita Muy sencillo, imaginaos Lo que suele ocurrir siempre En montaña se queda en solitario Y, hostias, ¿qué hacemos? Vaya, por aquí... Bueno, en este caso sí que le veo, ¿vale? Imagínate que yo le pego para aquí un tiro Y él se me gira para acá ¿Vale? O sea, gírate Si quieres que no te pegue, ahora Y dice, hostias, ya no podemos Por lo mismo, vamos haciendo así Así ¿Vale? Vamos haciendo el zigzag ¿Para qué? Para que llegara un momento En el que le veamos, ¿vale? Es así de simple Si esto no funciona Porque el tío ya os está leyendo los movimientos O lo que sea Es decir, el tema del zigzag Mientras está en una esquina ¿Vale? Porque si os dais cuenta ¿Ves? O sea, hacemos un pequeño giro Y le vamos a ver si o sí Si vemos que ni el zigzag funciona A la hora de correr O si vemos que el tío se ha puesto en la esquina Y no se comen nuestros baiteos De izquierda a derecha También os doy una cosa Normalmente si tú empiezas a ir Contra un montaña en una esquina ¿Vale? Llegará un momento en el que Si tú haces así Como veis Si le haces el baiteo De tú irte para la derecha Pero realmente no vas a la derecha ¿Vale? Si haces así Él te va a dar la espalda ¿Vale? Así que normalmente con este segundo paso El del zigzag en la esquina Suele morir siempre ¿Vale? Aún así Si vemos que el zigzag baiteo No funciona por lo que sea Cabe el último ¿Vale? En este caso necesitarías la ayuda de alguien ¿Por qué? Cuando nosotros pegamos un porazo Cuerpo a cuerpo a un montaña Lo que ve es Que el escudo se le gira para la derecha ¿Vale? Como veis Se le gira para la derecha ¿Qué significa eso? Que si nosotros le damos en su lateral derecho Es decir, nuestro lado izquierdo ¿Veis? Se le ve toda la pierna ¿Qué pasa? Si un compañero está detrás vuestro Y os coordináis en plan de Oye, voy a pegarle en el escudo Mátalo cuando yo le quite el escudo Vale, perfecto En este momento Él le dispara y lo debería matar ¿Vale? Porque si os dais cuenta A mí no me daré tiempo ¿Vale? Pasamos a nuestro caso O sujeto número 2 En este caso pasamos a Bleach Un personaje que para mi gusto Debe estar fuera del juego ¿Por qué? Compañera Kirsa Cígueme Gracias Como acabáis de ver Me acaba de cegar por la espalda Y aún así me ha cegado ¿Vale? Este personaje a una distancia De unos 3-4 metros Es letal Acabéis de escuchar eso Ese es el tiempo Que vamos a tener nosotros Para intentar matarlo O huir Es decir En el momento que Bleach ciega Tenemos 7 segundos Para o lo matamos O huir ¿Por qué? Porque en esos 7 segundos Él va a volver a recargar su flash Él actualmente tiene unos 4 Si mal no recuerdo Así que Lo que tenemos que hacer Vamos a ver Como es en este caso El destello ¿Vale? Cígame desde aquí O sea ¿Vale? Vale Como veis A una distancia De 5 metros Ya no ciega Pero no es tan exagerado Como antes ¿Vale? Así que a una distancia De 3-4 metros Es letal A 5 metros Puede ser salvable ¿Qué pasa? Ahora bien ¿Cómo lo matamos? Pues bien Tenemos brazos Los cuales no vamos a poder Disparar Porque no tienen hitbox O mejor dicho Si tienen hitbox Pero no es la que nosotros Nos pensamos Todo esto de aquí fuera Es armadura Lo que nosotros vemos Es armadura Por tanto A los brazos No vamos a poder pegarle ¿Vale? O sea Esto de aquí Esto es brazo ¿Vale? O sea Esto de aquí es brazo Si pegamos aquí No vamos a darle Porque esto no es brazo Esto es ropa Es armadura Aquí más de lo mismo ¿Vale? Como estáis viendo Es ropa Lo único sitio Donde vamos a poder matarle Si o si Va a ser en el puño En este pequeño Pedacito de aquí ¿Vale? Lateral izquierdo ¿Qué pasa? Que esta va a ser Digamos nuestra baza Tenemos dos opciones O esperar a que él Ponte de pie A que él se ponga de pie Y dispararle a las piernas ¿Vale? Que en este caso Va a ser la segunda opción O dispararle a la mano Vamos a hacer primero La segunda opción Porque si le doy En la primera opción Me lo cargo ¿Vale? Es decir Vente corriendo atrás mía ¿Vale? Cuando él venga Corriendo atrás mía En este caso Es un plenaje muy pesado Tengo que coger la distancia segura Con la distancia segura Mínimo cinco metros En el momento Que esté a esa distancia Tengo que dispararle a las piernas ¿Vale? Para así digamos Quitarle vida O intentar matarlo ¿Vale? Ahora bien Si el tío Quédate aquí En esa esquina Si el tío Está agachado Y está esperando A que lo matemos O mejor dicho Está esperando A que nos acerquemos Para matarnos Lo que tenemos que hacer Es pegarle un tiro En la mano Que en este caso Es visible ¿Por qué? Porque él cuando recibe daño En esa mano Lo que va a hacer Es bajar el escudo Momento en el que Nosotros lo tenemos que aprovechar Para matarlo De un tiro a la cabeza Vais a verlo Ves como su cabeza Queda desprotegida Esta sería La única opción Obviamente sí Tiene que ser muy bueno Porque también tiene en cuenta Que en el momento Que él está No sé Rara vez vas a ver Un Blitz quieto ¿Vale? Pero en el momento Que tú lo veas quieto Directamente Mano y cabeza ¿Vale? O sea Mano y cabeza Sí que es cierto Que vas a tener que tener Mucha puntería Mucha En este caso habilidad Porque no Esto no va a ser fácil Obviamente ¿Vale? Pero es la única manera De matar a Blitz Al menos de forma segura ¿Vale? Que tú le cojas un pixel Por ejemplo Que él no te vea Le pegas un tiro en la mano Y le pegas un tiro en la cabeza La otra sería Pegándole a los pies Eso sí Con Blitz Siempre distancias largas Tercer sujeto de pruebas En este caso Estamos con nuestro compañero Rusico Fuce En este caso Fuce es un personaje Muy fácil ¿Vale? En este caso He cogido a Fuce Como podría haber cogido Un recluta Como podría haber cogido Cualquier personaje Con escudo de serie Que no tenga ninguna habilidad Propia Como veis Cada etiqueta Fuce es un personaje El cual pues No fue diseñado para esto ¿Por qué? Porque tiene un escudo Que es bastante pequeñito Para él ¿Por qué? Porque es tochísimo el chaval O sea literal Si yo le pego aquí Le pego un tiro ¿Vale? Es decir le hago daño Si yo le pego aquí Le hago daño No le voy a dar otro tiro Porque le pego un tiro sin querer Bueno sin querer no Le he dado queriendo Y hay que quitar 50 de vidas En plan de Madre mía compañero Este personaje lo malo Es que tiene un arma Con muchas balas Y si él dispara desde cadera Entonces dispara desde cadera En plan dispara por dispara Si él dispara desde cadera Llegará un momento Pero de mucho Dispara mucho En plan pum 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 Llegará un momento En que O igual no Es que me peguen toda la cabeza ¿Vale? Porque ese personaje es así Igual en esta distancia no Pero si yo me acerco Como veis me ha reventado Ya está ya está A esto me refiero ¿Vale? O sea me ha pegado No sé si me ha pegado un tiro o dos Pero me ha quitado 61 de vida Literal O sea así porque En plan de Bueno amigo Ya está Luego te invito a una caña ¿Sabes? ¿Qué pasa? Con este tipo de escudos Más de lo mismo Tenemos que encontrar El cuerpo a cuerpo Pero cuerpo a cuerpo Con cobertura Es decir no podemos ir en línea recta Porque como aquí vais a ver Si es línea recta Te cose a tiros ¿Vale? Porque no sé cómo están hechos Los escudos Que sí aunque les hayan bajado Toda la cadencia Y todo lo que tú quieras Desde cadera Siguen matando que da gusto Entonces tenemos que ir con coberturas Y siempre vamos a tener que ir Una de dos O de frente Porque en este caso da igual ¿Vale? De frente y pegamos disparos Porque en este caso como veis Le pegamos un tiro Y tarda bastante En ponerse de nuevo escudo O lo he dicho Desde lejos Y intentar pillarle Los huecos Donde no tengan escudo Vale que en este caso son bastantes Incluso cabezas ¿Vale? Os lo enseñaré con miras largas Pero en este caso Tengo caballera Y no tengo miras largas ¿Vale? Así que lo he dicho En este caso Si vamos a por él Y le pegamos Ya está muerto ¿Vale? O sea si no Vamos haciendo así Le damos la vuelta Si nosotros le pegamos Vamos para su derecha Vamos a quitarnos Nuestra única opción de matarlo Así que en este caso Le pegamos ¡Pum! Y muere vieja amigo Y vamos a pasar ahora Al cuarto ejemplo ¿Quién creéis que es? Es calvita Con cara de agresiva Un poco así Con cara de pocos amigos Es obviamente Nuestra compañera Glass El último escudo En este caso En defensa ¿Cómo me ha dado a Glass De forma efectiva? En este caso Glass es un personaje Para mi gusto Inofensivo ¿En qué sentido? Si está sola Está más que muerta Si está con mucha más gente O con solamente una persona Detrás suya Es obviamente una persona Un personaje muy temible ¿Por qué? Porque es un personaje Totalmente acorazado ¿Vale? De forma frontal Es invulnerable A no ser que tiremos Granadas Fuegos Zofías Para estunearle Que se le quite En fin Es decir con explosivos Ahora bien Nosotros queremos matarlo De forma natural Es decir A tiros O culpa cuerpo ¿En qué sentido Podemos hacerlo entonces? Pues bien Ella la única habilidad Que tiene para Contrarrestar esto Es su habilidad Dale si quieres Aunque él O ella Nos haga esto ¿Vale? De ir mucho más lento Va a llegar un momento En que se le quite Y no pueda hacerlo ¿Qué pasa? Es el momento En el que nosotros Aunque esté A tope contra nosotros Mira vamos a hacerlo nuevo ¿Vale? Intenta Tú digamos Huir de mí ¿Vale? Es decir Pero huir dándome Es decir Tienes que huir de espalda ¿Vale? Dame cuando quieras Vale Como veis Él va a intentar huir ¿Qué pasa? Va a llegar un momento En que se le escape Momento En el que nosotros Tenemos que ir a por él Y otra vez Pumba Aquí ya estaré muerto ¿Vale? Contra class Cuerpo a cuerpo Es muerte O sea muerte para ella No es nada complicado hacerlo ¿Qué pasa? Si ella se pone contra una esquina Ponte contra una esquina No es montaña ¿Vale? Cualquier porrazo Que tú le pegues Va a ser tiro Literalmente al escudo O sea mejor dicho Cualquier tiro que tú le pegues Después de pegarle al escudo Va a ser muerte Si le queremos pegar así Lo suyo es o cabeza O abajo ¿Vale? Obviamente es mucho más grande Un objetivo como un cuerpo entero O piernas ¿Vale? Por si acaso Que ir a la cabeza Así que lo más fácil Contra class en este sentido Es Le pegamos Y contra el cuerpo ¿Vale? Así de sencillo Nunca le temáis a una class de frente ¿Vale? Una class en solitario Nunca la temáis Ahora bien Que vemos que se va a dar la vuelta Quítate el escudo Mientras te das la vuelta ¿Vale? Para el tema de hacernos ese bait O ese baitito O ese bandit O sea banditribe Es decir Ese... Bueno, ese Ese class trick ¿Vale? Eso de darse la vuelta Y pegarnos un tiro y tal Es muy sencillo ¿Por qué? Haz lo mismo con el escudo Nosotros vemos muy claramente O escuchamos mejor dicho Claramente Cuando él se da la vuelta Con el escudo ¿Vale? Date la vuelta Y póntelo Como veis Se escucha muchísimo Además es bastante lento ¿Vale? Y además que si él está de espaldas Ponte espaldas Pero con el escudo para atrás No te preocupes Cuando él se da la vuelta Nosotros deseamos que lo va a hacer Entonces lo que tenemos que hacer Es simplemente pegar tiros ¿Vale? En el momento que pegamos tiros Haciendo prefire Ella va a morirse o sí ¿Vale? En este caso class Así que mi gente Ahora sí que ya me vais dejando por aquí Este pequeño videito Este video que se va a quedar como guía Porque hay mucha gente Que literalmente no sabe Cómo jugar contra escudos Le toca jugar contra un montaña En uno versus uno Cuando está Yo qué sé Cuando está la mano plantada Y no sabe qué hacer Se pone muy nervioso Uno contra uno Contra class He visto mucha gente Incluso gente conocida De mi entorno Que directamente ve a una class Y en lugar de ir a por ella Se aleja En plan Tío Que lo más fácil es ir contra class ¿Vale? Porque class realmente no te va a hacer nada ¿Por qué? Porque en el momento que él se da la vuelta O ya se da la vuelta El personaje que se da la vuelta Va a morir ¿Vale? Que puede tener suerte Obviamente Pero en el momento que esté Digamos Dándose la vuelta Simplemente es esperar a que se dé la vuelta O sea El tío no va a tener Esa No sé No va a tener más posición O más habilidad que tú Para ello ¿Vale? Está dado la vuelta Tú con que te pongas a disparar Va a morir Si o si ¿Vale? Así que ahora sí que sí Vamos a ir despidiendo por aquí Este videito Dadle un buen like Si os gustaría que traiese Más guías o vídeos como estos Ahora que sí Nos vemos en el siguiente videito Por cierto No he querido basar la serie en C4 Granadas Nada de esto ¿Por qué? Porque eso es algo más Excepcional ¿Vale? Si en este caso Leches No he querido basar la serie en el siguiente video